Buenas noches hermano Roger, doy gracias a Dios y a usted por este hermoso ministerio, supe de este programa por medio de la hermana Silvia Maldonado que me invitó, ella vio que necesitaba ayuda y me recomendó ver los 8 videos de la cual llevo 2 y puedo decir que estoy sorprendida de experimentar el poder de Dios en mi vida, ahorita viendo el segundo video que es puerta de entradas de los demonios, sentí una desesperación en mi cuerpo y muchas ganas de llorar, pues sentía un dolor en mi espalda muy fuerte, pero según con su oración que usted estaba ahí haciendo, ya no sentí que poco a poco se me iba pasando el dolor en mi espalda, pues ahorita ya no siento nada, ya me siento bien, más tranquila, doy gracias gracias a Dios por lo que está haciendo en mi vida y doy gracias a usted también por su hermoso ministerio que está usted dando, porque a través de él yo estoy siendo libre y doy gracias a Dios también que lo siga usando mucho y que siga usted adelante, doy muchas gracias a Dios y que Dios le bendiga siempre a usted y a su familia, a sus hijos, amén. Soy Julgina Pérez Martínez de acá de Ciudad del Carmen Campeche, México, de Misiones Hermano.